Muy bien, 10 de la mañana, 30 minutos de este martes 26 de marzo y como te habíamos anunciado, estamos por comenzar esta sección que se llama la mediumnidad como sanación y estamos en comunicación justamente con Ana Carolina Larravide. Buen día Ana, ¿cómo estás? Buen día Juan, buen día receptiva. Hoy te sorprendimos, viste, hoy no está Julia, así que bueno, te toca la más fea, digamos, bailar conmigo. Ah, pero un gusto, un gusto Juan. Bueno, bueno, decime, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el temita que vamos a charlar? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre... Es un tema que... A ver, ¿cómo te explico? En las sesiones generalmente surge esto de que se les despierta un llanto, una expresión pero muy interna y automáticamente la reprimen, ¿no? Automáticamente contienen, aprietan para interrumpir el llanto, ¿no? Claro. A veces es como por vergüenza de llorar delante de los demás, pero generalmente la expresión es que a su ser querido no les gustaría que lloren o a su ser querido lo que quisieran es verlos bien o verlos contentos, ¿no? Y la realidad es que lo que expresan los seres queridos, lo que expresan las almas, es que ellos comprenden del dolor, saben de nuestro dolor, pero no les influye cuánto nosotros lloremos, si lloramos poco, si lloramos mucho, si no lloramos nada, si estamos enojados con ellos, si extrañamos, y eso no les afecta en su proceso. A algunos está la creencia de que si lloramos mucho no los dejamos descansar o como que no los dejamos ir y la realidad es que no vamos como a ningún lado, ¿no? Es como que estamos siempre conectados, es el lazo que nos conectó desde que nos elegimos en el alma para compartir el tiempo, la experiencia en esta vida, esa conexión sigue. Entonces, siempre les sugiero que se den permiso de llorar, no importa cuánto, ni cómo, ni en qué momentos, pero es importante poder darle a nuestro cuerpo el desahogo. Porque todo lo que significa el dolor, la tristeza, las emociones contenidas y demás, tiene un impacto en nuestra salud en general, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física. Entonces, lo más importante de la etapa del duelo es que procuremos tener un duelo sano. Que no dejemos en ese transitar de nuestro duelo, ni parte de nuestra vida, ni parte de nuestros proyectos, ni a otros seres queridos que siguen están presentes, ni tampoco nuestra salud. Que ese amor, esa persona que extrañamos, que tanto amamos y extrañamos, podemos desahogarnos y va a llegar un momento en que el llanto ya se transforma. Que las lágrimas son más por emoción y tal vez algo de melancolía, pero no sufrimiento. Y eso no significa tampoco que nos estemos olvidando de nuestro ser querido, o que ya no nos extrañemos. Que despeguemos el duelo de lo que era el luto. No sé si te acordás. Sí. Yo como podemos ver a chica que estaba en la etapa del luto, que no sé cuántos días, y que todos vestidos de negro, o no se podía escuchar radio. Claro, las tradiciones, los ritos, ¿no? Las tradiciones, los ritos. Claro. Que hay en torno a esa idea. Sí, que es como una demostración de respeto a ese ser querido. Y la realidad es que ese patrón, o esa tradición, o ese mito, todavía hay como vestigios. Claro. Y entonces hay personas que no se permiten vivir su cotidianidad fuera del luto. O sea, el duelo es un proceso interno. No es un proceso que se deba demostrar, o posible de demostrar, porque tu sentimiento es solamente tuyo, y es imposible demostrarlo. Más que vos andes llorando por todos lados, o serio, ¿no? Evitando la sonrisa, o las alegrías, o los encuentros recreativos, y demás. Una que nuestro ser querido no lo necesita, ni le suma ni le resta, digamos. Claro. Pero nosotros sí. Y yo creo que no son maneras de que se pueda realmente expresar el sentimiento, ¿no? Sí, yo me quedo pensando en ese espacio que queda, justamente, ¿no? Esa ausencia, esa cotidianidad, depende del ser, depende del ser querido que hayas sufrido la pérdida, pero ese espacio que queda, ¿viste? Esa ausencia que se te refleja cotidianamente, que no lo podés llenar con nada. Claro, lo más natural es llorar, justamente. La ausencia, extrañar a la otra persona que no está. Claro. Qué difícil, que yo tengo la suerte, no sé si decirlo así, que no he tenido grandes pérdidas en mi vida, pero es como que me voy preparando para el momento de, ¿no? Y a veces no encuentro ningún tipo de respuestas, porque es justamente eso, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a estar parado? ¿Cómo me voy a presentar frente a ese accidente, a ese infortunio? Sí. Bueno, mirá, yo creo que es una pregunta bastante común. Incluso creo que hay momentos que hemos llegado a fantasear, ¿no? O sea, a imaginar el momento de la muerte de un ser querido, cómo vamos a estar, qué voy a hacer. También hemos imaginado, tal vez, nuestro momento, ¿no? Y la realidad es que es algo totalmente impredecible, porque vos estás hoy imaginándote cómo sería el momento, ¿no? En el suceso de un ser querido, ¿cómo estarías vos? Pero la realidad es que seguramente en ese momento vos no vas a estar tal cual estás hoy. No, no. Tal cual no vas a tener ni los mismos pensamientos, ni las mismas formas. Probablemente ya hayas acumulado más experiencia, más conciencia, la vida te muestra un montón de cosas, ¿no? Entonces, estar imaginando ese momento, es estar como proyectando, ¿no? Y lo mejor es como entregarse, ¿no? Y soltar y realmente expresar lo que uno siente, pero por uno mismo. Claro. Ni por el ser querido, ni por el entorno. Y comprender que, como en tantos momentos de la vida, lo que cambia es nuestra realidad. ¿Sí? Esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, claro. La cotidianeidad, si es una persona muy cercana, con quien compartimos mucho tiempo. Bueno, cambia nuestra realidad, porque cambia nuestra cotidianeidad, porque hay un espacio, hay una presencia que ya no se encuentra físicamente y entonces se modifica. Pero, ¿cuántas veces en la vida nos pasó eso? ¿Cuántas veces en la vida, no sé, chicos, o nos cambiamos de grado, nos cambiamos de colegio, nos mudamos de casa? Claro. Amigos que, o amigos que se mudaron, parejitas, tíos, abuelos, no, todos, o sea, estamos preparados, creemos que no estamos preparados, pero desde que nacemos estamos transitando estos sucesos de pérdida, estamos transitando duelos, o sea, estamos todo el tiempo transitando. Entonces, no es que no estemos preparados, que no tengamos la capacidad de transitar el duelo, pero sí hay una gran resistencia a transitar el dolor. Y lo mejor que podemos hacer es darle lugar al dolor para poder transitarlo lo más liviano, y tal vez, no sé si decírtelo inmediato, pero sin esa resistencia, sin hacerla tan larga, sin implicar nuestra salud. Y el llorar libera sustancias que, si nosotros las retenemos, tienen un impacto considerable en nuestro organismo, en nuestra fisiología, en nuestro funcionamiento, en nuestra psiquis, todo lo demás. Entonces, es sano llorar, no dramatizar, no es más al extremo, pero sí el momento que salen las lágrimas, no apretar el pecho, no retener, si estás acompañando a alguna persona que está transitando esto, la postura más sana es hacerle saber que estás. Y es darle un abrazo de acá estoy, pero en un abrazo, esos que apretamos como para que se calme, se calle. Claro, si no para acompañar. Claro, para que sepa que estás. Claro, claro. Hace un tiempo leíamos un artículo acá en el Oro y el Moro, respecto de las emociones que uno las tiene mal cargadas, como que son negativas, como que son malas, como que no está bueno, digamos, socialmente, no es que sea así. Es que socialmente están cargadas de esa manera, como llorar, como enojarse, como insultar, no específicamente a alguien, digo, vociferar, hacer la descarga de lo negativo que uno tiene. Y justamente hablábamos de eso, que llorar es un buen síntoma de alivianar al cuerpo de esas cargas negativas que, si uno las deja dentro, terminan enfermándolo, ¿no? Claro, sí, sí, es que el llorar es como la risa, como cualquier otro tipo de expresión, emoción, esas cosas que surgen espontáneamente y que están diseñadas perfectamente para que todo esté en equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, o como el sudar, ¿no? Hay momentos, hay emociones, hay, no sé, un susto o lo que sea, que también por ahí transpiramos, ¿no? Y bueno, todo eso es como el llanto también, ¿no? Es como las lágrimas. Y esto también, ¿no? Con los niños, los padres o abuelos o lo que sea por ahí nos incomodan en el santo de mí, nos incomoda su dolor, su malestar, y tratamos de callarlo, de calmarlo. Cuando lo más sano, mis hijos hoy me miran y me dicen... Yo les digo, bueno, lo aprendí, con el tiempo lo aprendí, que en lugar de hacerlos callar o hacerlos calmar, es preferir agrazarlos o que sepan que estás ahí y darte ese permiso, ¿no? De llorar si es lo que están necesitando. Sí, sí, fundamentalmente. Sí, 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 claro. Estamos, como socialmente está visto de que no está bueno llorar, ¿viste? De que pareciera que al reprimir las lágrimas vamos a tomar fortaleza. Y es todo lo contrario, justamente. Si no liberamos todas esas tensiones, todas esas tristezas... Y gastamos más energía y más salud y todo en gestionar eso que acabamos de retener, que si realmente lo liberamos. Interesante este tema de poder liberar las emociones teniendo en cuenta que es fundamental para que el buen funcionamiento de nuestros sentimientos no estén reprimidos, ni trabados, ni que la energía no circule, nada por el estilo. O sea, dejar que el cuerpo sabiamente descargue lo que tiene que descargar, sería, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero además es una manera también de ir reconociendo tu dolor y el reconocerlo, ¿no? También ocuparnos de procesar otras cosas, porque a veces el dolor no tiene que ver solamente con la pérdida, sino tiene que ver con, no sé, cosas que no resolví antes con otras personas, enojos, ausencias, no sé, entonces el llorar y reconocer el dolor también permite que salgan a la luz todas esas cosas que me pasan o me pasaron y que todavía las siento y siempre que las cosas salgan a la luz tenemos más posibilidades de poder hacer algo y poder tener un proceso y sanar esas heridas, esos dolores. Entonces, es más probable, si los vemos, si los reconocemos, a que si los oprimimos y los dejamos ahí, no sé, ya en el fondo, del fondo, del fondo. Claro, 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 claro. Porque después aparecen, en algún momento aparecen. Sí, sí, es cierto eso, es cierto. Sí. Y por eso, que otra vez hablábamos también con Julia, ¿no? Que yo me decía, ¿por qué la milenidad de nuestra nación? Y le digo por qué, cuando nosotros hablamos con las almas, cuando hablamos con los seres queridos, ellos ya nos transmiten desde la experiencia de haber transitado el proceso por el que vamos a pasar todos, que es el de morir. Ellos nos muestran cómo se ve, ¿no? Cuando ya no hay mente, cuando no hay ego. Entonces, nos transmiten mensajes con conciencia, con sabiduría, todas esas cosas que yo voy compartiendo de los mensajes, y es todo lo que yo voy aprendiendo de lo que las almas me transmiten. No sé, no son cosas que yo haya ni estudiado, ni leído, no soy lectora, para nada. Y entonces es muy enriquecedor y muy amoroso de parte de nuestros seres queridos todo lo que nos transmiten. Porque ellos nos están hablando desde lo ya transitado por ellos, de lo ya aprendido, que después nos va a tocar en algún momento nosotros, y es una bendición tener toda esta conciencia, o que nos vayan anticipando de cómo estar mejor. Claro. Qué interesante. Bueno. Bastante para desarrollar, a partir de lo que me acabas de comentar, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, a veces uno quiere saber más. Uno se quiere quedar con esa persona que perdió, y que quiere comunicarse, y quiere saber si está bien, ¿no? Y en realidad me parece que es al revés, o sea, está preocupada el que se fue, de que vos entiendas de que vos tenés que estar bien. Exacto. ¿No? Eso es lo que interpreto con lo que me estás diciendo. Es que yo siempre digo que los seres queridos vienen por nosotros, o sea, nos traen regalos a nosotros, no vienen por ellos, o porque ellos estén precisando, necesitando, ni comunicarse, ni nada. Claro, claro. Que te puedas comunicar con un ser querido, que te traiga estos regalos, es una bendición para tu proceso. Claro. No tiene que ver con que ellos estén más en paz, una vez que se conectan. No tiene que ver con eso. Sí, independientemente de que creas o no, en el más allá, en los cielos y en los infiernos, y en esa dualidad que siempre se nos ha presentado, o nos han dicho de que funciona así, cambiar la visión, cambiar la postura, es decir, y es como una invitación a interpelarte un poquito más, respecto de que quizás eso que nos dijeron no sea lo que sucede realmente, sino que puede haber otras cositas más. Y es por eso que a veces está bueno poder intercambiar sobre otras posturas y sobre otras formas de mirar la cuestión de la muerte. A mí me resulta muy interesante tu visión respecto de lo que, de la preocupación o del interés que tienen los que ya partieron de seguir brindándonos ese bienestar, ese acto de amor, esa cuestión, como decías, tan amorosa, de preocuparnos por lo que todavía seguimos en este plano. Así que es un tema para seguir charlando y seguir intercambiándolo en futuros encuentros. Claro que sí. Y bueno, por supuesto, invitamos a quienes estén escuchando, que si tienen alguna pregunta al respecto y demás. Obviamente yo encantada de lo que es mi experiencia, lo que pueda brindar y compartir. Feliz. Así que si tienen por ahí curiosidades o, bueno, que las compartan así, que a veces la curiosidad de uno es la curiosidad de muchos. Totalmente, totalmente. Ana, ¿cómo pueden hacer los oyentes para que puedan comunicarse contigo? Pueden comunicarse y escribir por privado en redes, en Instagram y Facebook, en Ana Carolina Medium. Me encuentran aquí y ahí también tienen algunas cositas para escuchar. También está el podcast en Spotify, Mi vida como medio, donde también comparto algunas reflexiones, básicamente. Y después también pueden comunicarse al WhatsApp, que ya te digo el número que no me lo sé de memoria. Pasa, pasa. Es el 299, 299, 67, 37, 881. Muy bien. Lo vamos a volver a repetir para aquellos que no lo pudieron escuchar. Es 299, te escucho. 67, 37, 881. 881, 881. Bueno. Exacto. Ahí las va a atender Sol. Cualquier duda que tengan, ella les va a responder. Y si quieren coordinar para una sesión, también lo conversan con ella. Muy bien. Bueno, recuerden, vamos a recordar a la audiencia que este segmento queda grabado y va a estar como contenido en nuestro canal de YouTube, donde te vas a poder disfrutar de otros encuentros también que están guardados allí con Ana Carolina. Sí, también lo pueden por ahí compartir si me están escuchando. Si saben de alguien que está por ahí en este proceso y demás, por ahí está interesante que lo compartan. Totalmente. Muy bien. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Juan, un gustazo y, bueno, que sigas con éxito durante lo que queda del programa y que estás solito. Bueno, muchas gracias. No, no estoy solo porque estoy acompañado por todos ustedes, por la gente que nos escucha y por vos, fundamentalmente. Entonces, hasta el martes que viene, aproximadamente. Hasta el martes. Hasta las 10.30 nos volvemos a reencontrar con Ana y Ana Carolina en este segmento que se llama Mediunidad y Sanación. Gracias, Ana. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, así pasaba Ana Carolina en su segmento La Mediunidad como Sanación. Cada martes, alrededor de las 10.30 nos reencontramos con ella para que siempre nos tire una punta respecto de qué pasa con esto de la mediunidad, qué pasa, cómo podemos sanar esos dolores, esas ausencias. Así que, bueno, vamos a la música. Muchas gracias a Ana por haber participado, por habernos venido a visitar hoy. Y vamos a la musiquita y volvemos en un ratito. Y vamos a la musiquita y volvemos en un ratito.